No soporto a esa gente, hay que ver como malgastan su tiempo, panda de tarados, lo suyo no es normal y además de jugar a eso que juegan se organizan en foros, que rabia me dan, se van a enterar esos anormales, les voy a humillar en su foro, pa que aprendan. Mmm, ahora que lo pienso, un único usuario rajando hace menos efecto que varios usuarios rajando a la vez, si una queja parece un anime, cala mucho más, ya sé, me daré de alta con distintos nombres y postearé haciendo ver que cada nombre es una persona distinta, así esos tarados penosos pensarán que están siendo humillados por multitud de personas a la vez. Me logueo como gatita 69, mmm, me tengo que meter en el personaje, veamos, gatita tiene que ser una chica joven, desenfadada, estudiante de bachillerato, de bachillerato científico técnico, domina la tecnología, es como la prota de milenium pero más joven y menos sueca, más de las alpujarras, perdió la virginidad en un campamento de verano, lo hizo presionada por su entorno de amistades. Ahora me logueo como Fukermaster Turbo, como es Fukermaster, mmm, es un tiburón de las finanzas, viste caro, va al gimnasio tres veces por semana, para él las tías son objetos, floreros, porque los floreros tienen agujeros, él es así, le gusta follarse chochitos, le da igual si hablan mal de él, se considera a sí mismo un triunfador. ¡Ay, qué rabia me dan estos roleros! ¡Que los dados esos de colores en las manos se les vuelvan mierda! ¿Dónde se ha visto eso de jugar a hacerse pasar por quien no son? ¿Frikis? ¿Tarados? ¿Taradísimos? ¡Gracias! ¡Gracias!